Las piedras han ocupado el sendero, con las que he intentado Encuentro las migas, papá, la copa de altitud Y vengan un cero, ¿cómo es? Inútil Encuentro con los armas, libertad, botaron las bases de su revolución Ella era artista, compotada en un asfal, era una especie de reloj de sabor Fue la quinta fila de un concierto, un cachorro de un cierto sin lugar para irme yo Si me buscó, olvidaré Cada uno de los días, puedo estar dentro de ti Olvídate Cuando se despierde el día, con el ritmo de los brazos Estudido para brillar, el sal se pone en la mitad Descubrimos con palabras que nos queden bien Olvídate 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 ¡Gracias! ¡Gracias!